¿Qué es el hemisferio izquierdo? Yo le regalé una escultura de dos Budas. Él dijo, nunca he visto un Buda, era una con dos cabezas, dijo, nunca he visto un Buda con dos cabezas, una mirada hacia afuera, otra mirada hacia adentro. Entendíamos antes que occidente ha sido más, la jajera hacia afuera y oriente más en viaje hacia adentro. Ahora esto ha quedado totalmente indiscriminado. Pero seguimos entendiendo, corriente es la visión interior, occidente es la visión exterior. Por una serie de circunstancias de todo tipo, históricas o teológicas, el caso es que el occidental ha llegado a una muy mala salud psíquica o una salud psíquica muy precaria. Al día de hoy, hoy hubo el mismo hablar de la sociedad del bienestar. Una sociedad del bienestar, por ejemplo, en España que hay 5 millones de personas que padecen ansiedad, millones de personas que padecen depresión, millones de personas que no pueden ir al trabajo por desórdenes psicosomáticos. Eso es una sociedad del bienestar, sea aquí en América o donde sea, hay infinidad de complejos traumas, contradicciones internas, antivalencias. La salud psíquica del occidental está muy precaria. Por eso el 90% de las personas que van a veces a el tantra, el turismo, la terapada, el maharia, el deseo, al yoa, es porque son personas que se sienten mal, en el sentido de que se sienten insatisfechas, estresadas, llenas de ansiedad, de incertidumbre, de pozora y tratan de encontrar una guía para desayunarse y para mejorarse. Cada uno debe encontrar su guía, igual que si tú te haces un traje, tú tendrás una talla diferente a la guía, cada uno debe encontrar su guía espiritual. Pero todas las tradiciones es para liberar la mente de la frustración y albergarlo y de abanicia de odio. Pero ¿qué sucede? Que antes de poder hacer ese trabajo de gran altura, de precisión espiritual, muchas veces hay que resolver nuestra psicología, nuestro subsuelo mental y emocional. Porque si no, nuestros propios traumas complejos, inquietudes, nerviosismo, no nos permiten acceder a un trabajo más elevado y más transparente. Por otro lado, las diferencias, lo que decías tú, hay muy pocos en la actualidad de los buscadores son entregados a eso. Porque incluso en los monasterios de Iribe, de Nepal, de la India, de Japón, también se entregan muchas veces sus miembros o los monjes a una especie de diletarismo o de odio o de facilidad excesiva. Al final se medita más a veces en occidente, en solo España se medita más que en todo el viento, en toda la India muchas veces. Porque allí también, la India, de alguna manera, aunque es la cuna de la más alta espiritualidad, de la más temblada filosofía, no hay que negarlo. Ha entrado en la ciénaga de la más profunda moral. Lo que pasa es que, quien tuvo retomo, todo eso lo tiene, pero en verdad que la India vive de tantos pasados, en la música, en la arquitectura, en el arte, en la espiritualidad. Y con respecto al Mahayana o Hinayana, son escuelas diferentes, el Mahayana también dentro del budismo, y cada uno debe ir buscando la que más se avenga con ellos. Pero se entiende que el terapama o Hinayana es un trabajo más de liberación personal, y que el Mahayana es el ideal del bodhisattva, que no quiere alcanzar la iluminación para seguir ayudando a las otras personas. Yo estoy mucho más cerca de el terapama, que es un trabajo personal, porque si tú no entiendes tu propia lámpara, no puedes ayudar a encenderlo a los demás. Pero cada uno hay que elegir la senda que te tiene. Lo importante en las cuales, dices, es seguirla. Porque hoy en día, como hay mucha promiscuidad espiritual también, pues ¿qué sucede? Hoy practicas, yo, mañana el zen, luego el tantra, luego el Hinayana, luego el Mahayana. Hoy en día, haces tantos hoyos que nunca encuentras agua. Es mejor salir uno o dos hoyos y encontrar el agua de la salida. El verdadero enfermo mental no es el enfermo mental. El verdadero enfermo mental es el que no lo parece y el mente es un lugar de como tal en la oscuridad. En esta sociedad ha llegado un momento en que el esquizofrénico es el normal y el normal es el espíritu. Ha llegado un cambio total de valores en cuanto a la salud mental y el normal. Porque una sociedad enferma, una sociedad patológica, nunca va a tratar de arreglar su patología. Porque no está capacitada para tener la suficiente luz del planeta mental para arreglar su patología. Con lo cual, los que sí adolecen de problemas sintomáticos, de sintomatología, ansiedad, depresión, melancolía, etcétera, encima van a sufrir la ceguera y la patología de los que se creen sanos, pero no están en absoluto sanos, porque son los que alimentan una sociedad totalmente enfermita, tierra y patóloga. Lo que nos enseña esta sociedad, lamentablemente, que es uno de sus trucos, como decíamos, el té edulcorado para cargarse el antor imperinado, es que todo nos tiene que venir de acuerdo. Ahí entienda el mayor fruto, que todo lo tenemos que conseguir de acuerdo. Para calmarnos pastillas, para relajarnos, una sauna. Y así sucesivamente, todo y afuera. No nos dicen nunca que tiene que venir de adentro. Hay un cuento chino de que al nacer en todos nosotros se pone un cuento vacío. Cuando uno experimenta ese vacío día de adulto, uno comete el error primero de querer llenar ese cuento solo de cosas del exterior, hasta que uno comprende que ese cuento vacío solo se puede llenar de sí mismo, solo se puede completar por sí mismo. Pero por falta de discernimiento, precisamente de ñazo, de sabiduría discriminativa, todos creemos que todo nos lo tienen que resolver y dar el exterior, el lugar de enseñarnos a producir nosotros mismos nuestra propia salud mental, psíquica, natural, y hasta donde sea posible, también física. Por eso Buda no dejaba de insistir, esperando todo de vosotros mismos. Uno mismo se hace bien, uno mismo se hace mal. Pero como nos han hecho dependientes de todos, como es la pareja. La pareja es la mayor, digamos, de las... ¿Cómo diría? Que es la mayor de las inútilas, en cierto modo, porque son convivientes. Porque se nos hace creer que los demás nos pueden completar. No, los demás nos pueden complementar, pero no nos pueden completar. Cuando nos emparejamos, no es que se resuelvan nuestras complejidades, es que otra persona añade sus complejidades a nuestras complejidades. Por eso se requeriría una asignatura que se llamara el arte o la ciencia real de la pareja, porque ahí de nuevo esperamos que nos den y nos alejamos cada día más del amor consciente, que sería una conferencia o charla. Amor consciente, eso es también meditación. Es poner los medios para que la otra persona sea dichosa, incluso a riesgo de perderla. Eso es como nos dice. Liberar la relación de reproches, exigencias, competencia de egos, rencores, falsas expectativas que luego nos conducen siempre a la malda frustración. Luego todos nos emparejamos, sin duda, pero también ahí la sociedad una vez más nos engaña, haciéndonos ver que eso va a resolver toda nuestra vida interior y al final no resolvemos nada y entramos en un atolladero o callejón sin salida. Porque parte de esa insalina que tú dices, mental, emocional, viene dada también por los fracasos en la relación sentimental, que parece increíble que una persona sufra mucho más y se desgarde mucho más con una ruptura sentimental que con la muerte de una madre. Y esto es así, realmente. Es poco romántico decirlo, pero es así, que la gente se hunde en la más absoluta desesperación por rupturas sentimentales. Si entendamos, el amor no es exigente, no puede serlo nunca, no puede ser impositivo, no nos pueden completar, nos pueden completar. Y algo muy importante, que no se nos enseña que si una persona no quiere estar con nosotros, no podemos obligarla a que esté con nosotros. Pero la gente se ha hecho tales montajes pseudoamorosos o pseudo-sentimentales que también de ahí vienen muchísimas insanías mentales y emocionales. Porque es increíble el número de personas que asisten a una clase, no con una falta de liberarse, no con un aspecto respetable, sino de poder cerrar cuentas abiertas sentimentales que hay gente que les deja mal entre ellos años y años o incluso toda una vida.